Venga va Que hay que mirar Dice Te doy tres puntos Y tú, como sigas hablando Te van a dar tres puntos pero de futura No contestaré si no está mi abogadora El 47 Solo contestaré en prevención El 41 Vamos a ver, como soy yo Si un triángulo es equilátero, exótero o escalero Porque acuro la distancia entre los dos puntos Si me dan las tres iguales Es que es equilátero Distancia de A Para el truquillo eso me voy a juntar el otro Toma, toma, que te dé más eso también Ahí está Yo en total esto lo dibujaría Tú tienes la boca Muy fuerte Muy fuerte Cariño aquí Estoy cabreado Estoy cabreado Estoy cabreado Estoy cabreado Ah, venga, la reducción Entonces este como es Quizás seré Porque tiene que ver con los distintos 1.28